Hola, soy Fabio Martínez y esta es la historia de cómo tuve mi primer sombrero de mariachi Fue en el jardín de niños donde yo me puse mi primer traje de mariachi Pues no era un traje, 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 sino era un disfraz básicamente Un disfraz alquilado donde yo realicé pues una presentación en el jardín de niños Era muy curioso el traje que yo alquilé esa vez Tenía unos encajes plateados por los lados, no eran los famosos cerrajes Que se utilizan en el traje de charro naturalmente Un pantalón que me llegaba por acá hasta la mitad de la barriga Y un sombrero que era como así, creo que era más grande que yo Por temas familiares tuve que trasladarme al municipio de Granada Meta Donde allí empecé a mis estudios Pero había un pequeño detalle, no había cupos en el colegio Y pues me tuve que ganar el cupo, adivinen cómo, cantando Era un tema muy tensionante porque era mitad de año y no tenía donde estudiar Tuve que cantar a las profesoras para intentar ganarme el cupo Y pues parece que funcionó porque me llevaron a donde el coordinador Y pues entré derechito Canté una de las canciones más difíciles de la música ranchera Y es La Malagueña Una canción que me encanta con la cual recorrí muchísimas tarimas de Colombia Con el pasar del tiempo tuve mi primer traje propiamente de mariachi Tuve la fortuna de conocer un gran artista, Oscar Flores Quien fue quien me regaló ese primer traje de mariachi Un traje muy bonito que fue elaborado con unos bordajes especiales rojos Y pues a ese traje yo le tengo muchísimo cariño porque fue mi primer traje de charro Y aún lo conservo para poder recordar cuando los años pasen Cómo fue que empezó mi carrera musical Pero siempre me faltaba un sombrero Y siempre he terminado alquilando uno que era más grande que ese pobre cuerpito de putón Entonces era necesario conseguir un sombrero que fuera acorde con ese traje de mariachi tan bonito Que ya tenía Las profesoras del colegio hicieron una colecta con todas las personas y todos los estudiantes Para conseguir este sombrero de mariachi que conservo hasta el día de hoy Esta historia se las quise compartir para que ustedes conozcan Cómo fue creciendo y cómo se fue construyendo Fabi Martínez Y también gracias al apoyo de muchas personas Que me ayudaron a obtener un traje mariachi Y mi sombrero de charro Ahora déjenme en los comentarios Cómo creen que debería construir mi nuevo traje La forma en que todos me pueden apoyar es entrando a mi canal de YouTube Fabi Martínez Le dan a suscribirse y también le dan click a la campanita Para que estén pendientes de todos mis videos Que cada día vaya subiendo También les invito a que me sigan en mis redes sociales En Facebook e Instagram Ahí estaré subiendo videos Y muchas fotos que yo sé que a ustedes les va a encantar Los quiero muchísimo Un beso